Con Leo Suckerman en WI. Leo, ¿cómo te sientes de estar en la comunidad? Ah, pues siempre es un gusto estar en mi comunidad. En la comunidad Jodía, a la cual admiro muchísimo por todas las labores que hacen para tener una comunidad contenta y sana. ¿Qué opinas del emprendimiento en México? ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Qué opinas de la actualidad? Pues mira, yo creo que hoy más que nunca los jóvenes tienen que tener ese emprendimiento de lo mismo. O sea, creo que tienen que ser grandes para fortalecer la economía del mercado, porque yo sí creo en la economía del mercado. Y creo que entre mejores empresarios tengamos, vamos a tener una bota de economía. Muchas gracias Leo, bienvenido.